Los casos avanzados son los más caros y eso tenemos que hacer conocer a nuestros familiares. La salud preventiva es fundamental. Además de esto, estamos trabajando también con el Servicio de Atención Móvil de Urgencia, el SAMU. Yo he estado hace poco, bueno, hace un par de meses en Santa Clotilde, a orillas del Napo, llevando el SAMU fluvial. Y el SAMU fluvial es una embarcación que nos apoya a la Marina y ahí ponemos, por ejemplo, una atención médica con ecógrafos, equipo de placas radiográficas, telemedicina, que ya estamos trabajando en este programa, este proyecto es fabuloso, la telemedicina, que permite que un médico de la capital o de un centro hospitalario grande pueda también darle el doble diagnóstico sobre lo que está atendiendo el médico o el paramédico que está en ese momento atendiendo un paciente, a través de la telemedicina, que tenemos que darle fuerza en esto con el apoyo de todos los gobiernos regionales. En esa misma embarcación le poníamos el Banco de la Nación y le hemos puesto la RENIEC, para que nuestros maestros no tengan que ir hasta la capital, Iquitos, a cobrar su sueldo. Y pagan su pasaje ida y vuelta y los chicos pierden clases. Para que nuestros hijos tengan su DNI y puedan la familia acceder a los programas sociales. Porque eso también hemos detectado, que hay miles de familias de peruanos y peruanas que no tienen DNI. Y cuando estábamos ahí yo le decía a la gente que, bueno, a nombre del Estado les pedía disculpas, porque eso se debió haber hecho hace 30 años por lo menos, y no se hizo. Y no se hizo porque seguramente para esos gobiernos esa gente no era importante. Eran ciudadanos de segunda categoría, que solamente hay que pescarlos en épocas electorales, regalarles algo y tratar de comprar su voto. Pero después no importaba su salud, su educación, etc. A nosotros, los que estamos hoy día, a todos nosotros, los presentes, sí nos importa esa gente. No hay ciudadano de segunda categoría. La salud es así también. Tenemos que trabajar duro en este tema. Y también, pensando en voz alta, de repente habría que repensar la recategorización de hospitales. Porque cuando uno recorre el país, ¿cuál es la...? Queremos el hospital 3.2, creo que eso, 2.1. Están 2.1, el otro quiere 2.3, 3.2. ¿Qué es eso? Le digo yo, ¿no? No se tiene claro qué es eso, pero quieren el máximo, pues, ¿no? Hagamos, pues, una nueva recategorización de hospitales que corresponde a la región, que corresponde a la provincia, etc., y que tengan servicios. Porque la gente cree que el 3.2 tiene más que el 2.5 o algo así, y nos matamos en ese problema, ¿no? Nos entretenemos ahí bonitos, y sobre todo en campañas electorales es lindo. Entonces, eso tenemos que resolver. Y el tema de los especialistas también. Por eso, tenemos hoy día en el Presupuesto General de la República un incentivo económico para los médicos que quieran trabajar en zonas de frontera y en el BRAEN. Les estamos asignando un incentivo económico para que vayan allá. Porque hoy día, el 80% de los médicos está concentrado en la costa peruana. En Lima, Arequipa, la libertad. Es decir, el resto del país están repartidos el 20% de los médicos. Por ejemplo, ¿alguien sabe si en el BRAEN hay algún neurólogo o algún anestesiólogo? ¿Habrá en Loreto un anestesiólogo? Entonces, es material crítico. Entonces, tienen que estar repartiéndose los anestesiólogos, etc. Entonces, necesitamos crear incentivos para que los especialistas vayan. Y esa es una política que tenemos que trabajar juntos con los gobiernos regionales. De tal manera de que la población del interior también tenga la posibilidad de ser atendido por un especialista. Entonces, como ven, este es un paso muy importante. Pero tenemos que seguir avanzando. No podemos quedarnos simplemente en el convenio marco. Espero prontamente tener las buenas noticias que se están firmando. Así como hoy día estamos firmando con Masiste y articulando este convenio ya en Huancabelica. Lo podamos hacer en todas las regiones del país. Un convenio de tal manera que toda la población les va a agradecer a sus autoridades que le puedan resolver su problema cotidiano. Ese problema que está ahí, subyace ahí y que solamente en épocas electorales alguien se acuerda de eso. Hoy día todos ustedes están demostrando la responsabilidad de acordarse permanentemente de la gente y no para las campañas electorales. Esto que han firmado ustedes es muy importante. Estoy muy contento de esto. Y espero que todos los gobiernos regionales se pongan las pilas e inmediatamente los suscribamos. Y Salud y Minsa puedan trabajar juntos de la mano. Y como dije, también invitemos a la sanidad policial, a la sanidad militar, a sumarse a esta tarea de unirnos juntos y avanzar hacia la solución de los problemas en el sector salud. Muchas gracias a todos ustedes. Fueron las palabras del presidente de la República, Ollanta Humala, destacando que hoy se empieza a solucionar el problema de homologación de los servicios de salud. Mencionó que falta homologar el aspecto del tarifario, pero sin duda este es un buen paso que va a cambiar la vida de miles de peruanos, sobre todo del interior del país. En el caso de este convenio suscrito en Huancabelica, va a permitir hacer un uso racional de la infraestructura, equipos y personal de los establecimientos públicos y de la seguridad social, en tanto sean necesarios para mejorar las condiciones de salud de la población huancabelicana. Este convenio inicial va a permitir beneficiar a 53 establecimientos de salud de la dirección regional de Huancabelica, que a partir de la fecha abrirán sus puertas a los asegurados de salud para que reciban diversos tipos de atención en medicina general. Por ejemplo, también se prevé en otras especialidades como oftalmología, obstetricia, odontología, psicología, vacunaciones y exámenes como urocultivos, colesterol, hemogramas, ecografías, etc. También se ha previsto traslados en casos de emergencia y visitas domiciliarias en beneficio de miles de pobladores de Huancabelica. La suscripción de estos convenios remarcan la importancia de los acuerdos que están suscribiendo diversas entidades como el MinSA, Salud y diversos gobiernos regionales en beneficio de la población. Hay que destacar que en una fase inicial, este intercambio de prestaciones entre el MinSA y Salud se dio en Lima con la atención en el Hospital Revagliati de pacientes afiliados al CIS que requerían una evaluación para conseguir donantes de médula ósea y el posterior trasplante en las instalaciones de dichos nosocomio de Salud. Estos convenios entonces fijan la pauta de una nueva política de salud que se empieza a replantear entre instituciones como el Ministerio de Salud y E-Salud. Participan en esta ceremonia que está llegando ya a su parte final el Ministro de Trabajo José Villena y la Ministra de Salud Midori Dejavich. César Álvarez, presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, también se hace presente y diversas autoridades de ambos sectores. El presidente de la República Ollanta Humala recibe el saludo de las autoridades presentes en Palacio de Gobierno, autoridades que también han formado parte de la quinta reunión extraordinaria intergubernamental de salud. De esta manera se está clausurando esta reunión con la suscripción de acuerdos ejecutivos que van a permitir implementar diversas prioridades en la agenda de política de E-Salud entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, E-Salud y la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. En este caso, Huancabelica se convierte en la primera región que va a ser beneficiada, serán 53 centros de salud que van a gozar de este tipo de intercambios en diversas especialidades. Este convenio suscrito, como lo mencionaba el Jefe de Estado, va a cambiar la vida de miles de pobladores. Se van a poder salvar vidas, se van a atender emergencias y urgencias que el MINSA, por su poca infraestructura o por algunas deficiencias, no pueda atender o satisfacer las condiciones de salud. Podrá asumirlo, es salud en el marco de estos convenios. Lo mencionaba el Jefe de Estado, hoy juntamos los caminos que estaban separados, refiriendo también que estos convenios forman parte de la llamada inclusión social. Despedimos esta transmisión en vivo y en directo desde el Salón Tupac Amaru de Palacio de Gobierno. Adelante, Julio Maren Estudios. Adelante, Julio Maren Estudios.